Listín diario presenta el editorial del director que tal amigos del listín diario este es nuestro editorial de hoy sábado 4 de marzo una bestialidad repudiable por decenas de años el burro fue el animal más útil a los agricultores dominicanos como medio de movilidad en el campo y lomas y como transporte de cosechas a los mercados fue también un excelente auxiliar en las labores de ingenieros viales y de topógrafos para abrir trochas de bosques por donde se construirían caminos o carreteras con el tiempo la población de asnos considerada como una noble especie se ha ido extinguiendo en la medida en que la agricultura y los sistemas de transportación se modernizan preservar esta especie es un esfuerzo loable porque todavía sigue siendo necesaria para remontar alturas donde existen cultivos y trasladarlos a tierra llana por tanto resulta un hecho bestial atroz el que cometió un hombre en una finca de la loma del caimito en santiago rodríguez al envenenar a 12 burros que por cierto se usaban en un ensayo de cruces genéticos para reproducir la especie aunque se trata del exterminio de animales en este caso de una especie doméstica e inteligente la matanza ha causado repugnanza porque esta es una sociedad que quiere y cuida a los animales y le duelen los abusos que les causan dolor abandono enfermedades o muerte y que se indigna fuertemente cuando se registran cuerdades de este tipo para protegerlos y regular su posesión existe la ley 248-12 en cuyo artículo 61 penaliza el biocidio o muerte de un animal sin necesidad que es lo que ha sucedido en este caso al autor de este crimen le caben de 6 meses a un año de prisión y de 25 a 50 salarios mínimos de multa pero la mayor condena es el repudio nacional a esta bestia que resultó más indolente que cualquier animal feroz porque actuó con maldad y alevosía envenenando una docena de burros a los que pretendió incinerar y ocultar sus restos este ha sido nuestro editorial Listín Diario presentó el editorial del director hierro Gracias.